Vamos a hablar de lo que es el cambio climático, nuestro planeta, cómo cuidarlo y cómo nos afecta. Y hay una organización que se está encargando de, sobre todo, hacer llegar la información a los hispanos. Y hoy está con nosotros Karina Ramírez, quien es coordinadora de Diversidad de la Organización Ciudadanos por un Clima Vivible. Y también, junto a ella, Solemy Hernández, quien está encargada de la zona del suroeste, no de Florida, sino de Estados Unidos. Bienvenida a DeLatinos. Gracias, gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando brevemente de la organización Clima Vivible o Ciudadanos por un Clima Vivible. Explíquenos brevemente, Karina. Nuestra organización en inglés es Citizens Climate Lobby. Nosotros traducimos el nombre a Ciudadanos por un Clima Vivible. La organización se surgió en Coronado, California. Ya estamos activos desde 2007. Tenemos más de 120 mil colaboradores a nivel nacional. Y 450 capítulos internacionales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que principalmente promueven? Ahorita es la educación cívica, prácticamente. Queremos que más personas comiencen y tengan ese diálogo con sus representantes en el Congreso. Entonces, parte del trabajo es tratar de educar a nuestra gente para que entiendan y en verdad entiendan que es importante que ellos llamen, escriban y se comuniquen con las personas que los representan. Bueno, Solemi, en ese caso, por ejemplo, en el suroeste de Florida, ¿cómo canalizar todo ese trabajo? ¿Y con quiénes tendríamos que ponerlos en contacto a los ciudadanos? Bueno, es bastante importante en la región que ahorita tenemos muchos problemas. Estamos teniendo el problema del red tie o las algas rojas y las algas verdes y azules. Es un perfecto, el camionamiento global es perfecto porque las aguas están calientes y pueden florecer más fácilmente. Entonces, queremos trabajar en soluciones. Lo que nosotros hacemos es educar a las personas para que puedan crear esas relaciones con sus representantes. Aquí en el sur de la Florida tenemos al representante Francis Rooney, que especialmente es un co-sponsor de la legislación o proyecto de legislación que tenemos en el Congreso a nivel nacional. Este proyecto de legislación que tenemos en el Congreso a nivel nacional, nosotros pensamos que la contaminación no debería ser gratis. Entonces, este proyecto de ley le pone un tax o un cargo al punto de contaminación y el dividendo se le da a la gente, como un estímulo que le llegaría mensualmente. Entonces, este tipo de ley, precisamente lo que hace es que, como cuando pasó con los cigarros, es más caro trabajar con carbón de carbón. Y entonces, pueden trabajar más en lo que son energías renovables, que serían más baratos en este caso. Y el dividendo se le va a la gente, que beneficia a todos los miembros de la familia. Karina, ¿cuáles son los principales desafíos en este momento que enfrentan ustedes desde la organización? Bueno, tenemos algunos. Ok, pero por mencionar un par de ellos. Por mencionar uno, nosotros como comunidad hispana tenemos una gran apatía. Siempre las hemos tenido con nuestros legisladores. Que siempre decimos, bueno, sí, elegimos a esa persona, pero en verdad esa persona o no me representa o no me escucha. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos tratando de comunicar. ¿Pero el problema es del ciudadano o del representante? Bueno, sería de los dos, porque los representantes también dicen, bueno, nadie me llama. Si nadie me llama, será porque a nadie les interesan los temas. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es, y mira que trabajamos con personas de los dos partidos. O sea, representantes de los dos partidos. Es una organización no partidaria. Porque el enfoque en sí es hacer que nuestra gente se inspire y diga, mire, sabe que hay una persona que está, que la representa, y esa persona no ha escuchado de usted. Y de igual manera, pues, ¿cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos? Por supuesto. Tenemos que trabajar juntos para tratar de reducir y, por ahorita, por lo que queremos hacer con este proyecto de ley de innovación energética, es tratar de reducir la contaminación. Bueno, en todo caso, ustedes orientan a la gente para que se pongan en contacto con el representante. Pero ahora, el trabajo de nosotros es ponerlo a usted en contacto con ustedes. ¿Y cómo hacen para ubicarlos o, en todo caso, para leer un poco más sobre lo que hacen? La página web de nosotros se llama climavivible.org. También estamos en las redes, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter, como CCL Español. Ok. Está la página web, entonces, y hay algún teléfono al que puedan llamar. Ahí tenemos la página web. Por ejemplo, ahí está la pregunta, ¿cuál es nuestra solución al cambio climático? Y tú dices, la democracia. Interesante respuesta. Ahora, el teléfono, por favor, al que puedan llamar. No tenemos teléfono, todo lo hacemos a través de nuestra plataforma, pero es importante que todos participemos para que podamos trabajar en soluciones para las crisis que estamos viviendo de nuestro medio ambiente. Bueno, de este tema queremos seguir conversando y les extendemos de una vez la invitación para la edición de las 11 de la noche, para que sigan conversando sobre el tema del cambio climático y como ciudadanos, cómo podemos aportar nuestro granito de arena. Solemi, gracias por estar por el momento acá en Delatinos, igual Karina, y a ustedes por continuar con nosotros.